Buenas tardes compañeras y compañeros de los medios de comunicación, buenas tardes pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional da a conocer el esclarecimiento de dos muertes homicidas de dos niñitas y captura de su delincuente en el municipio de Molucu, región autónoma de la Costa Caribe Norte. Ayer sábado 12 de septiembre de 2020 a las 2 de la tarde, la Policía Nacional fue informada a través de la línea de emergencia 118 por ciudadana identificada con iniciales CRRRD, reportando el fallecimiento de las niñitas identificadas con iniciales LYGR de 12 años y BMGR de 10 años, en la comunidad Lizahue, municipio de Molucu, región autónoma de la Costa Caribe Norte. Equipo técnico de investigadoras de la Comisaría de la Mujer y peritos de criminalística se presentaron al lugar del hecho, se aplicó técnica canina, se realizó investigación, investigación y fijación fotográfica de la escena del hecho, se recolectaron manchas de sangre para realizar peritajes químicos y biológicos. Cuerpos de niñitas fueron examinados por médicos forenses, quien determinó causa de muerte de shock hipovulémico. Como resultado de las investigaciones policiales, trabajo de la escena, alrededores y criminalística, investigadoras policiales de la Comisaría de la Mujer, identificaron y capturaron en la comunidad El Tigre, municipio de Molucu, al delincuente Rosario Sosa Centeno, 33 años de edad, autor del crimen en perjuicio de las niñitas, identificadas con iniciales LYGR y BMGR, a quien ocasionó heridas con arma cortopunzante machete, provocando su fallecimiento. Investigadoras policiales ocuparon al delincuente el arma cortopunzante machete, utilizada para cometer los crímenes, vestimenta que llevaba puesta, camiseta, pantalón, gorra y botas de hule con manchas de sangre. Peritos de criminalística realizaron peritajes biológicos y químicos con resultados positivos. Tipo de sangre de víctimas, las niñitas identificadas con iniciales LYGR y BMGR, coinciden con manchas de sangre reveladas en el arma cortopunzante machete, en la camiseta, pantalón, gorra y botas de hule, ocupadas al delincuente Rosario Sosa Centeno, autor de ambos crímenes. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas al delincuente, el machete, el arma cortopunzante, camiseta, pantalón, gorra y botas de hule, propiedad del delincuente Rosario Sosa Centeno. Delincuente capturado, Rosario Sosa Centeno. Delincuente y evidencia remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento por los delitos de asesinato. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. 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 Gracias.